Yo os voy a hacer un concierto de estos, pero, como tampoco tenemos dos horas, como es lo que tocan las orquestas, lo que he hecho es una macro canción del verano que las lleva todas dentro. ¿Vale? Entonces, ese es mi regalo. A ver qué tal. Porque ya no me baila un gusano en la tripa Cuando suena el teléfono y escucho su voz Porque no me arreglé para la última cita Y no usé su perfume ni me puse tacón Déjame, no juegues más conmigo esta vez En serio te lo digo, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error Dime qué es lo que puedo hacer y cómo te puedo tirar En mi vida, corazón latino Estaré caliente, pegada a tu piel Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría Europe's living a celebration Todos juntos vamos a cantar Hájate de G, 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 de C, de Vino Ahora lo que en catalán, ¿vale? Nascut entre las naves y cada que es muy tocat para la montana Una sola cosa, pots estar seguro que mi corazón está colgado con tus manos Cuidado, cuidado, Marta, yo te digo Oh, Carol, lo que estoy por ti Más si me desgan, ¿qué será de mí? Como una ola, tu amor se llegó a mi vida Como una ola de fuerza y de caricia de espuma blanca y rubor de caracola Como una ola, dime qué es lo que puedo hacer cómo te puedo tener en mi vida Corazón latino de sangre caliente pegada a tu piel Ave María, cuando seas tú Si me quisieras, todo te daría Europe's Dina Celebration Todos juntos vamos a cantar Samira, mira, tete, huaca, huaca, eh Samira, valenga, porque esto es africano ¡Maravilloso! ¡Gracias! ¡Qué bellísima es!